Ah, pero donde te invito pa... Ok. Listo. Ya te invito. Aquí está. Es en temporadas cooperativas, ¿no? Ya, nosotros tenemos un torneo guardado, maricón. Sí, ya te invité. No me ha llegado nada. Ahora sí. Oh, no. Ok. Cheso de atributos mejorados Cheso de atributos mejorados No sé Chas Cheso de atributos mejorados 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 Sí Cheso de atributos mejorados 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 Chosh Luka Modric at the Reddins and the no nonsense clearance advantage Manchester United 3 games possession que hiciste muchacho marico ay marica ay hueputa tapon m*** ay hueputa que lo comiste mamaguevo no joder leia circulos leia cuadrados marica no joder leia circulos leia cuadrados marica joder y no joder Oh Ronaldo, mantendiendo la posibilidad de la bola con autoridad ¡Ah, verga! ¡Dale vuelta, papi! ¡Eso! ¡Ah, hijo de puta! ¡Marco con el pie! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Tapón! ¡No, está bien, güey! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Se quedó pegado! ¡Se quedó pegado! ¡Ah, ya! ¡Pense que era yo, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Que no mames! ¡Ay! ¡Por qué se tiró! ¡Ay, marica! ¡Bórralo! La ley del ex Bueno, aquí está otra vez Y tienes que decir El 1-2 Completamente abierta la estructura defensiva Y su movimiento es tan clave Una vez que se salga a esto Hay solo un pensamiento en su cabeza ¡Smájalo lo más duro como posible! ¡Qué buen objetivo! ¡Eso, un nivel de contacto! ¡1-1! ¡Uy, garras! ¡Vamos a llenar el control de grasa! ¡Vamos a llenar el control de grasa! ¡Vamos a llenar la planners! Ah, ¿y otra vez? Se quedó pegado Ah, joda Mira esa verga Esa verga Esa es la mitad de la mitad aquí en la capital de la española Bueno, fue una pasada de primera mitad de la primera mitad de Cristiano Ronaldo No hay duda sobre eso, Stuart Bueno, él seguro que su equipo se vuelve a la vuelta con ese objetivo Porque hasta ese punto no han jugado muy bien Creo que ha tenido una primera mitad de la primera mitad Pero él va a buscar construir su objetivo en el segundo 45 No, laло de la primera mitad ¿Qué? 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 Coño Marico se le sirvió Cristiano huevo Que bola Casemiro No es gran vaina tampoco es un monitor Ahora con Benzema Es un desafío perfecto Estoy tomando el camino Coño 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 Ay Marica Te cagaste Rata Un poquito Ay que le paso a tu marica Ah Coño La madre Mamagüe Cristiano ¿Por qué le echas la culpa? Tú fuiste el que la cagaste Es un desafío Alaba 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 Pero que bola Iba para afuera Coño marico no me puedo emocionar mucho Ni puedo gritar que tengo la cabeza al frente Ah si, a ver mi Que bola Que golazo Que golazo mamá Cueco 3 marico Marico ese no estaba lesionado no joder Jajaja 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 No marico ¿La botella? ¡Qué bola la botella, marica! No sé que había sido el corner ¡Uff! Parido, te va a romper este arco, huevo ¡Sai, Popito! ¡Aaah! ¡Vamos a la descarada! ¡Aaah! ¡Penalazo, vieja! ¡Penalazo, papá! ¡Penalazo, vieja! ¡Penalazo, vieja! ¡Penalazo, vieja! ¡Penalazo, vieja! ¡Penalazo, vieja! ¡Penalazo, vieja! ¡Portero salió volando antes, huevo! No, pero el portero que se fuera, chumarico esto Ay Falta Oh, marica Te salvaste, rata Marica, te salvaste, rata A la verga ¿Y qué pasó aquí? ¿Cómo saliste corriendo así, rata? No, el guardio se quedó pegado Joder, te salvaste, marico, donde pegó esa pelota ahorita Joder, pero este marico todas las sacas, rata Ya, calma, 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 verga Joder, pero este marico todas las sacas, rata Ya, calma, calma, joder Tch, Tch, elethro Ya se acabó No, no, mentira, mentira Necesito llorar Te veo la revancha, pues chiste Esa es la razón por la que estamos mostrando Cristiano Ronaldo, ha sido muy creativo ahí, Stuart. Bueno, eso fue una gran performance. Su entendimiento de cómo encontrar espacio fue brillante hoy. Y, por supuesto, ha escogido dos realmente buenos goles. ¡Ay, con Dios Marte cae tres goles! ¿Qué? Debo la pendejo, por eso... Claro, por eso me ganaste. ¿En qué momento? ¿Qué? No, no, no. No, no. ¡Pero! 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 No la cámara. No, no, no. ¡Suscríbete! ... ... No Dale, pero ¿Estoy listo marica? No ha ganado Ahora si Ya, maestro, te estoy poniendo una piscita y las abro Yo tengo pizza y one también Me voy a calentar, ¿sabes, marico? Ya que tú estás comiendo Métele, métele a la mancha Me vas a meterle, marico, ¿por qué no? Tengo el hambre ahorita Ay, no vas a comer más, me la como yo Qué pecado ¿Qué quieres, este pedazo? Ella tiene su pedazo Marico Me estoy comiendo el almuerzo mañana Bueno ¿Ya no estás trabajando en su día? Sí, marica Pero los fines de semana Me está teniendo todas las tardes libres, Marico Más o menos Ahora es que soy este, soy este, vamos a llamar, youtuber Tengo que hacer videos Y de las camionetas también Está haciendo influencer De alguna forma que hace billeta, ¿no? Claro Claro, marico Ah, ya vi al gordo, man, que está aquí en Chicago ¿Así? Illinois Ah, yo vi su historia, yo pensé que lo habías visto No, no Va a escribirle a la rata esa Sendo mamá Sendo mamá Que Ha, ha, ha Ha, ha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Muy esas pasas pendejos! a verga pues marico que codazo me metiste weon es sucio y rigas y mi sangre no es f*** marico se da patada weon y mbappe sii esta bien pues ah no ah no es el culo pasan la vida real strike mierda vamo vamo y ahora la entrega y la defecto de la clarensa argo tienes que quebrar esas patas coño de la madre que pasa la madre ay coño ya marico espérate calma calma lo pare pues páralo pues no 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 ah saca lo p*** vamo p*** vamo vamo traigo otro y 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 se empezó marica ya lo paré ah ok dale va y 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 El Madrid ganó la Champions en el año pasado, obvio. Obvio. Ah, vencí más, maricón. Maricón, yo dejé de seguir el fútbol y el güey no dejé de hacer tanto tiempo. Porque eres un pussie ahora. Vamos, la huevo, porque ahora trabajo seriamente. Así. Qué lechugo, maricón. Qué lechugo tan arrecho. Echale a la Kroos, metió el gol. La huevona. Bueno, como puedes ver, fue un final bastante sencillo en el final. Pero aún tienes que estar en el lugar correcto. Tienes que empujar y terminas. Y eso es exactamente lo que hizo. Desafortunadamente para PSG que conceder el gol. Ahora vamos a ver si pueden atacar con vigor. Ah, bueno, pero yo lo paré. Ahí tú ya te sigue. David Alaba. Ahora Casemiro. ¡Uff! Patadita. Ay, qué marica. Bien. Limpia. Limpia. Limpia, papá. Que la hizo, papá. Uy. Excelente salida de Thibaut Courtois. ¡Uff! ¡Venzema! ¡Venzema! ¡Vale! ¡Venzema! 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 Señor. Hombre coherent. ¡Para la rumba es el..? Yo vi que el 31 es martes, huevo. Martes o lunes, no sabes. Estoy libre. Oíste. Para el 31 Ya lo lo pedía. Ha luego cae 31. Siempre, mareca. ¡Guevo! Va a pedir entonces miércoles a Juegos para hacer otras cosas Pero dime tu que días Hacemos entre semana o el fin de semana Antes del 31 la capacidad de counter-attack cuando vengan de nuevo, espero más de lo mismo, creo que ha sido un buen esfuerzo y el problema no ha sido completamente resolvido, el problema ha sido resolvido por ahora el domingo, ¿pueden hacer algo positivo en el counter-attack? bueno, se ve muy promiscuente, pero no ha llegado a nada en el final ah, el de la grúa ah, marico, entonces este es el domingo que vamos a hacer la fiesta bueno, entonces tengo que agarrar libre el domingo ay marico, casi le vuelas la cabeza que pasó, te patinaron los patos ay, marico, si, bro que bola que bola, marica que pasó, y esa mierda que fue mal paría sea jajaja tenia que caminar más sácalo uno ah La primera mitad está en los libros de historia, aquí en el Bernabeu. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah, no vale! No solo obtuvo el objetivo que les dio la liga, pero su play general fue muy bueno. Fue un peligro constante, y estoy seguro de que vemos más de él en la segunda mitad. Vamos a hacer la Ruta 66, ¿no? Sí le podemos echar bolas. Amor, ¿quieres hacer la Ruta 66? Necesitamos el Baby Bressa. Bueno, tendríamos los implementos. ¿Cuál Baby Bressa? O sea, tú dices, drive, por la Ruta 66. Sí. Obvio. Todas las 66. ¿Desde Chicago, creo que? Creo que es en Chicago, sí. Desde Chicago hasta California. ¿Cuál Baby Bressa? El que hacha la fórmula. Ah. Dale, mariquito. Ah, ¿está empezando por ti, p***o? ¿Dónde está el tanque de gasolina? No. Coñazo de tanque de gasolina. Coñazo de milla. Y un mierdero de vaina. Pero podemos planear el viaje, ¿no? Para el año que viene. Una patada, ¿no? Marico, eso. Caja, verga, fue entonces. Todo jugaba, vale. Coño, para eso sí cuadraría. Maricos sigo. Jugadón, papá. Uhhh. Limpiecita, bebé. Estás aprendiendo, maricas. ¿Pueden tomar la venta de la situación? ¡Ay! ¡Quítatela! ¡No a la madre! ¿Pero qué pasó, vieja? ¿Estás asustado? ¡Ah, este marico estaba habilitado! ¡Dásela! ¡Ah! ¡Marico! No se la tiró, no se la vi, viejo Yo que estaba habilitado Ya está Neymar A ver, rechomarico ¡Ah! ¡Ay! ¡Portero! ¡Marica! Eso sería chévere un RB, ¿verdad? ¡Sí! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ay! ¡Cross! ¡Marica! ¡Ah! 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 ¡Marico! ¡Vete! ¡Sácalo, papá! ¡Vete de aquí! El único gol decente que me has hecho ¡Ja, ja, ja! ¡Portero, marica! ¡Ese no lo ha querido ver! ¡Marica! ¡Y casi la bota, hombre! ¡Ese no lo ha querido ver! ¡Cross! ¡Uf! ¡Cross! ¡Uf! ¡Cross! ¡Ah, marica! ¡El chuse venía cayendo de allá! Para afuera, bruja. ¿Qué fue eso? Vale. Realmente calculado. Mamá, huevo, que pase, huevo. Todavía no tiene que quedar. No. No, 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 no. Coño, la madre. Coño, pintaron un pano aquí amarillo. Coño. Coño. Sacalo. Qué cagada. Te asustaste, bruja. No, no, no. No, no. 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 Estuve cayendo a pata, cayendo a pata y no pude caer la pata. Para que sea serio. Así es que se hace un gol. No hay nada aprendido de mí. Marico, le dio grisimo. No. 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 El pajarito a la cancha. Pajarito. Madre. 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 Sus y susخos. ¡en Clar peux! Qué malo tan hijo de puta. Madre... Es un besito al poste, gu pues. Madre, qué hijo de puta tan malo. ¡Ay, hijo de puta! La paga en la cabeza PSG está deteniendo este juego El Nosseljevic ¿Que vas a hacer? Se encerró, se encerró Mierda Nooo Oxidei papá Que olas Que lechugo eres Que lechugo eres Oita sea Oh mira le pegó el jugador mío Por eso fue que lo sacó Que ola Ay que pasó aquí A la mierda de estar loco Partito esa pata Que Y eso que fue Jajajaja No sabe ni como salió Sácalo Sácalo El pajarito Es el pa Usted se cambió de ritmo papá Sácalo El carajo le dio como que se le dieron mañana Pero en el final Pero en el final Es mucho más difícil Estaba tratando de hacer Un buen finito Pero menos defensivamente Así que en el camino Real Madrid en frente Lo que pasó Pue Toma Y Te lo dedicó papá De suerte Que un pajugo jajajajaja que apajudo la dejo, con dos goles regalaba al pinchecu cualquiera jajajaja que hola